muy buenas noches chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de 15 impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar sobre el nuevo y no les pido antes de tiempo una disculpa porque precisamente mañana deberíamos prácticamente estar teniendo lo que es el evento de amber ese sí lo vamos a tener tranquilos pero probablemente si no lo hago mañana vale les estar avisando para el día domingo estaremos atrasando solamente un día por cuestiones pues bueno personales que tengo que salir mañana y probablemente no esté en el string una noche no lo sé pero sí quiero decirles una cosa el día de hoy vamos a hablar sobre el otro evento que tenemos en el genshin al cual se está dando protogemas que se llama entrenamiento reminiscente fervor para poder participar en este evento básicamente lo que necesitamos como siempre ser nivel 10 probablemente vale vamos a ver aquí el evento para lo que estar por aquí y lo tenemos por aquí porque no lo tengo por aquí a ver si lo encontramos así no sabio de un segundo y lo busco chicos de un segundo perdón entonces se llama entrenamiento reminiscente fervor son desafíos de multijugador realmente no es difícil el evento empieza a partir del día 17 empezó ayer ya llevamos un día de atraso cuando grabó este vídeo así que os pido una disculpa por esa parte también vale y termina el día 27 sea básicamente va a estar casi una semana poco más de una semana el evento pues nos va a dar protogemas libros mejoras de habilidades botellitas para mejorar nuestros artefactos y obviamente la mora hay que ganar alcanzado el nivel 20 superior y pues bueno prácticamente terminar el acto 3 del dragón y la levantar que es prácticamente la primera parte de genshin para acceder al evento pues básicamente hay un número máximo de estrellas entre los días cada dos días y quiere incrementando 200 partiendo del primer día de 300 hasta llegar a un máximo de gente vale esto que significa que podemos participar en el evento varias veces y aún así después de terminado podemos ir jugando como hay que acceder a él pues simplemente hay que venir aquí venir aquí el detalle es completar básicamente las 700 y obtener pues todas las mejoras que sean necesarias en este caso yo llevo al día de hoy 500 vale para los que estén en latinoamérica probablemente en américa pues tengan todavía el de 300 el cual cambiará al día siguiente bien como como vamos a trabajar con estos eventos vale diferentes eventos los cuales básicamente es matar monitos y empujar cositas mover cositas y que lo maten en matar más enemigos recoger moneditas matar enemigos vale jefes entre equipos vale y obviamente lo más importante los apoyos reminiscente esto es hay que ponerse entre comillas de acuerdo desgraciadamente es muy imposible ponerse de acuerdo entre todos los los que juegan a genshin porque van a jugarlo entre cuatro no puedes jugarlo en solitario con lo cual es muy difícil escoger casi siempre los mejores artefactos porque cada quien digo artefacto a los mejores efectos porque cada quien escoge lo que se le hincha el huevo de personaje y es un poquito complicado y los criterios para puntuación son de estos vale básicamente no recibir más de 40 golpes etcétera con lo cual llegarás a un máximo por por sesión que serían cuatro sesiones para que usted alcance el máximo de 30 puntos por cada sesión serían aproximadamente 120 puntos con lo cual que usted tendrá que jugar bastantillo si hacemos una cuenta para llegar a básicamente 700 estaríamos jugando aproximadamente cinco veces más los 20 serían 600 y uno más entonces estaríamos jugando seis veces prácticamente a estos juegos de cuatro sesiones serían prácticamente 24 sesiones para sacar el máximo total de estrellas cómo funciona bien fácilmente venimos aquí le damos acá vale extremadamente rápido como lo acabo de hacer nos va a juntar o emparejar con otras personas sea consciente de llevar ya sea que la persona que esté jugando el otro lado en la pantalla mismo error juego sea consciente de que alguien debe llevar un soporte siempre porque si no se van a morir y no van a poder tener el desafío 4 y obviamente si se mueren pues no pueden matar al monstruo y si llevan el daño no llevan una composición de buen equipo pues pueden terminar fallando ese desafío bien vamos a esperar que cargue un poquito hay carga ahí nos dan nuestro evento ni siquiera tiene que leer estos chicos yo sinceramente no no se motiven a leerlo si quieren leerlo pueden leer aquí son lo único que por ejemplo les dice algunas cositas con la producción de escudo de los personajes aumenten 100% después de que un personaje que hace una reacción electro vale por ejemplo aquí si ya nos está hablando de reacción electro lo más lógico es meter un personaje de tipo agua por ejemplo y elan o furina por ejemplo meto furina y yo ya sé que puedo ayudar a los demás compañeros obviamente no podemos llevar los dos a furina pues cambio auto y persona gente electro pues meto otro killer y con eso ya vamos bien vale aquí por ejemplo tocan personas como esta es el nivel 70 está empezando y quiere meter una navia porque bueno se le hincha los huevos y prefiere a navia no entonces eso desbalancea como tal el equipo hay cambio aquí lo cual viene bastante bien vale y todos fueron con que king o electro pues bueno ahora sí vamos a cambiar entonces nosotros al personaje furina y ya está como a furina y ya tenemos el equipo completo por lo menos para hacer electro cargada con lo cual está bastante bien tenemos un killer aquí viene la etapa de escoger realmente tras causar una reacción elemental la por la crítica de todos los miembros que es la mejor opción vale pero le da daño crítico y bueno ya está vamos a ponerle aquí o sea cuando seleccionamos esto pues aquí nos va subiendo la puntuación nos va dando ciertas cosas que bueno estarán siendo sumatorias para sacar el porcentaje como pueden ver son cuatro etapas aquí arriba y las tendremos que presentar cada una no voy a destaparles más de las del evento más que mostrar en la primera etapa porque realmente no quiero que el vídeo se me extienda más así que nada chicos vamos a ver que cargue y vemos qué pasa vale ahí entramos a lo que es el desafío simplemente vamos a hacer lo que nos pide que es matar a los enemigos vale ningún personaje debe ser reto derrotado es decir ninguno de tus compañeros aquí como pueden ver yo con furina estoy haciendo lo que es necesario voy a cambiar la furina de curación para curar a mis compañeros vale que se me muera ninguno si veo que se están muriendo pues obviamente les voy a dar la curación en este caso como veo que van bien pues simplemente vuelvo a poner la furina es la de daño vale y aplicó agua sobre todos los demás compañeros y así hace que ellos electrocargados y tienen controlado a todos los demás enemigos así de fácil sea usted el consciente no sea el inconsciente con el cual puedan hacer que pierda básicamente el equipo y terminamos la etapa tranquilamente ya casi faltan dos enemigos se mueren esos dos enemigos se acabó el asunto vale y recogemos esto recuerden recoger esas cositas que dejan por el campo porque les dan vida y cosas así por si usted no lleva un personaje de curación y ya está eso es todo simplemente hay que hacer lo mismo cuatro veces más y te llevará 120 puntos así que nada chicos vamos a confirmar vuelven a leer los eventos que lo que mejor les venga aquí a ustedes consideren el mejor para la etapa aquí están los enemigos vale por ejemplo la maestría el bono de daño elemental etcétera vale y escogen 20 entonces vamos a escoger por ejemplo el multiplicador este multiplicador para recoger más moneditas y damos confirmar informe de desafío aquí te dice los informes desafío lo que tú necesitas conseguir para sacar pues básicamente los 30 puntos así que nada chicos espero que haya servido esta información y nos estaremos viendo realmente no es un evento difícil pásese la bomba disfrútenlo y se acabará podemos en la posibilidad venga vay